No están contentos los locatarios del mercado municipal de Osorno porque desde que se entregó el nuevo edificio en la calle Rázoris, les ha acarreado una serie de dificultades, tanto de infraestructura, atención al poco público que les visita, y a los costos que deben pagar y que califican de abusivos por parte de la municipalidad de Osorno. Es por ello que solicitaron a los integrantes del CORE de la región de Los Lagos, supervisen lo que está ocurriendo con esta infraestructura que tuvo un costo superior a los 4.000 millones de pesos y que ya tiene, entre otras deficiencias, anecamientos con aguas hervidas en sus bodegas subterráneas. A mí me causa mucho dolor escuchar a los locatarios plantear lo que plantean, gente que está muy acongojada. Ya hoy día cuando plantean que se les cobra por un espacio de 2x2 más de 200.000 pesos, cuando el valor de mercado en un mall es de 0.83 UF es el metro cuadrado, que estamos hablando de 20.000 pesos al metro cuadrado, entendemos que hay una diferencia de mercado absolutamente aberrante. Por otro lado, también es importante establecer que el financiamiento de este tipo de obras con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional no es para lucrarse ni es para generar recursos respecto a este tema, generar rentabilidad, sino más bien es para prestar un beneficio social. El Corio Yarsun muestra su desilusión con obras nuevas que no están cumpliendo su objetivo, en este caso de ayuda a pequeños comerciantes que quieren vender sus productos en un lugar adecuado para ello y no en un mall como se ha convertido este edificio, manifiesta. Uno ve con resquemor, uno ve con mucha desilusión que este tipo de obras, que son emblemáticas para las comunas, ya que superan los 4.200 millones de pesos, hoy día se vean feriamente afectadas con anegamientos de aguas servidas en los baños, ya con trisagura en las paredes, ya de punto de vista sanitario en pésimas condiciones. Por otro lado, también hay que evaluar cuáles son las pertinencias de los permisos propiamente tales. Yo no vengo a hacer un juicio ni político ni un juicio de valor acá, yo solamente vengo a tratar de buscar soluciones, por ende yo creo que los próximos días el Consejo Regional, a través de su intendente, vamos a solicitarle que se contacte con el alcalde, que se contacte con la municipalidad y podamos establecer una mesa de trabajo. Lo manifiesta también una locataria de más de 35 años del exmercado municipal de Osorno quien hoy sufre las consecuencias del nuevo edificio y que para ella no reúne las condiciones de un mercado municipal, agravado por el trato poco deferente que reciben desde la municipalidad de Osorno, dice. Los problemas más graves que tengo yo en este momento en mi local es que nosotros no nos hicieron servicio higiénico y después de las 8 de la tarde yo me quedo sin servicio higiénico para mis clientes y para mí, para las personas que trabajan conmigo porque cierran el mercado y nosotros quedamos al lado afuera y ya no tenemos servicio higiénico y yo no puedo cerrar a las 8 de la tarde porque tengo que pagar 130 mil pesos en patente y cómo lo hago si tengo que abrir a las 10 de la mañana porque vendo licores entonces no alcanzo, yo no puedo cerrar a las 8 de la tarde. Rosa Pérez lamenta que la municipalidad de Osorno no les escucha y solo le respondan que si no les gusta se van nomás. No tengo espacio para guardar mercadería, ya no tengo lo mismo que antes yo todavía estoy arrendando un local allá arriba en Lynch para poder tener mi envase que trabajaba antes porque acá no se pueden arrendar las bodegas porque se inundan y no con agua de lluvia sino que con agua servía, entonces imposible. Además, muy caro, demasiado caro, no se puede. Aparte de eso tenemos problemas con las campanas que se filtran, las malas conexiones que hay, todos esos son problemas que en realidad nosotros los vivimos a diario, entonces solución del municipio ninguna. A nosotros nos han dicho así, no le gusta señora, se puede retirar. Así que, ¿qué quiere que le diga yo estoy 35 años en este mercado? Yo vivío de esto toda la vida, ¿a dónde me iría? La consejera regional por Osorno, María Angélica Barraza, se demuestra preocupada por la millonaria inversión en esta obra que tenía como objetivo ayudar a los comerciantes del mercado municipal, no a perjudicarlo, señala. Nosotros acá, no es cierto, hemos hecho una inversión bastante grande, más de 4 mil millones de pesos, que lo hicimos también, obviamente con un fin social, ¿ya? Un fin social de que las personas que estaban acá, ya en aquella oportunidad dentro del mercado, pudiesen tener lugares dignos donde trabajar. Hoy día se le mejoró la cara un poco al mercado, pero hay problemas que hay que solucionar. Y de esos problemas tiene que hacerse cargo el municipio, ¿ya? Yo hago un llamado a través de este medio al alcalde, a los concejales que están para fiscalizar las obras, ¿no es cierto?, que existen y los daños que existen también estructurales o no, o de diseño, no lo sé, eso lo tiene que ver también el gobierno regional. Según María Angélica Barraza, había previsto lo que ocurriría cuando vio el diseño del remozado edificio del mercado municipal de Osorno. Lamentar profundamente lo que está pasando, y lamentar que yo haya sido una de las visionarias que esto iba a pasar, ¿ya? Lamentar el hecho de que el aumento de los arriendos sea tan grande que las personas están siendo sacadas, o mejor dicho, se les está pidiendo. Si usted no puede estar acá, bueno, tiene dos opciones, o paga o se va. Esto es más caro que el mall de Puerto Pón. Pero por supuesto, de todas maneras, ya el consejero Yarsun, que estuvo presente, presidente de la Comisión de Infraestructura, dijo bien claro que los malls allá eran mucho más baratos. Para mí esto, lamentablemente, se convirtió en un mall, y no, por lo menos esta consejera, lo que quería era un mercado con identidad, un mercado que le entregara a la gente toda lo que es artesanía. Esto no es un mercado, esto es un mall, y no le sirve a los comerciantes del lugar, afirma María Angélica Barraza. ¿Dónde están las pescaderías? ¿Dónde está todo aquello que nos identifica? Así es que, bueno, por nuestro lado, yo me comprometí a integrar una mesa de diálogo con el municipio, el gobierno regional, que también tiene que haber nosotros también. Obviamente que nuestro mayor trabajo es la fiscalización de estos recursos, por lo tanto, vamos a sentarnos en una mesa de diálogo, pero si no, sencillamente, por lo menos esta consejera se comprometió a ir a la Contraloría a ver si las cosas aquí se están haciendo bien o se están haciendo mal. Esta es plata de todos los chilenos. Se estima que más de una decena de comerciantes han abandonado sus puestos en el mercado municipal desde que se entregó, tanto por las incomodidades sufridas en el nuevo edificio, los negamientos cuando llueve y la falta de público que no ingresa al edificio porque no se siente atraído por este, ya que su construcción se asimila más a un mall que a un mercado municipal, concluye los integrantes del CORE de la región de Los Lagos. Gracias.